Les voy a contar que Nuevo Budahuel mantiene su compromiso de convertir al aeropuerto de Santiago en un terminal con cero emisiones netas de CO2 para el año 2050, y para ello continúan el estudio e implementación de diversas iniciativas, como por ejemplo el hidrógeno verde y un plan de reducir los residuos en el terminal. Para conversar de este tema interesante además, vamos a tener a John Rothkamp, gerente de sustentabilidad de Nuevo Budahuel, para que nos cuente todo lo referente a este tema. ¿Cómo estás John? Gusto de saludarte, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast de Nuevo Budahuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gusto de saludarte. La primera pregunta que me nace es ¿cómo es este proyecto a futuro en la construcción de una planta de hidrógeno verde en el aeropuerto de Santiago? Algo que ya estamos escuchando vitalmente las noticias, esto del hidrógeno verde, y cuál va a ser el beneficio que va a traer a la comunidad aeroportuaria. Bueno, primero antes que nada se llama hidrógeno verde porque es hidrógeno que va a ser producido en el aeropuerto de Santiago para uso en los servicios de la concesión del aeropuerto. Es hidrógeno verde porque es producido o va a ser producido a partir de energía eléctrica de origen renovable, es decir, energía limpia, pero también a través de paneles fotovoltaicos que estamos desarrollando, que vamos a desarrollar en el aeropuerto. El principal objetivo es ir avanzando en el reemplazo del uso de combustibles fósiles, que son diésel y otros que se ocupan en el aeropuerto de Santiago, y que son parte de la huella de carbono que hoy día el aeropuerto tiene en cuanto al desarrollo de su actividad y es parte del efecto ambiental que tiene toda actividad aeroportuaria y el transporte aéreo general. Avanzar en el hidrógeno verde es avanzar en disminuir la huella de carbono en el seguimiento de las metas que Novo Podahuel y sus accionistas, Grupa ADP y DC Airports, nos han planteado para que en el año 2050 los aeropuertos sean territorios neutros en cuanto a su impacto en cuanto a huella de carbono. Es por eso también que tomamos la decisión de avanzar en la firma de un convenio, en este caso un memorándum de entendimiento para una alianza, formar una alianza con un consorcio que está formado por El Líquid, Colbun y COPEC, para avanzar en el desarrollo de estos proyectos para hidrógeno verde y para poder determinar cuáles son las instalaciones necesarias para la producción, almacenamiento y distribución de este hidrógeno en el aeropuerto para apoyar las actividades que en general desarrolla la comunidad aeropuerto área de AMB. Hacia el año 1024 nuestro objetivo de corto plazo es avanzar en el desarrollo de este proyecto, de este pequeño, de este primer hub de hidrógeno verde para abastecer lo que son los servicios de transporte terrestre, principalmente lo que es el lado aire, lo que es actividad de plataforma, pero también lo que es el lado tierra, que se denomina como al lado público, y esto tiene que ver principalmente con los servicios de transporte terrestre. Pero también queremos avanzar en la determinación de los equipamientos, infraestructura y requerimientos de planificación, que requiere también el advenimiento de lo que es el hidrógeno verde en lo que es su forma líquida. El otro es el hidrógeno gaseoso que es administrado a los servicios de transporte, pero el hidrógeno líquido supone un desafío adicional porque tiene que ver con avances y desarrollos tecnológicos que van a tener que haber todavía en la aviación, y ahí estamos trabajando con ERVAS en este convenio, y también te requiere toda una serie de planificación y definición de infraestructuras que esperamos poder incorporar dentro de la actualización del plan maestro, porque ya es largo plazo, estamos hablando sobre el año 2035. Perfecto. Y siguiendo con la buena racha de sustentabilidad, aquí en el aeropuerto de Santiago, coméntanos sobre el éxito del plan Cero Residuos que están llevando a cabo. Bueno, hemos tenido un buen inicio en el año 2021. A la fecha hemos podido elevar en cuatro veces la cantidad de reciclaje que se realizaba en comparación con el año anterior. En este momento estamos reciclando alrededor de 21.000 kilos al mes de residuos reciclables, y esto es el resultado de un plan y decisiones que tomó Nuevo Abuel bajo la intención de aplicar un enfoque de economía circular en el manejo de los residuos en el aeropuerto de Santiago, y para esto estamos trabajando con dos empresas que son reconocidas en el medio en cuanto a su involucramiento en estas materias. La primera es la empresa de eolia, que es la que nos apoya en la gestión y disposición de los residuos domiciliarios y reciclables, y la otra empresa es Becero, con la cual estamos trabajando también en lo que es específicamente lo que es el plan de reciclaje para locales comerciales. En el caso de Beolia, que es quien tiene el contrato de gestión y disposición de residuos, tenemos un plan de reciclaje que fue resultado de una auditoría que se hizo durante el desarrollo de la pandemia. Este contrato incorpora un plan de reciclaje que está enfocado principalmente en lo que es ser los operadores de plataformas. Una parte importante de los residuos que se generan en el aeropuerto tiene que ver con las actividades de carga, y ese es el primer aspecto que hemos impactado, donde principalmente estamos generando una recogida selectiva de film, cartón, envases y otros que están relacionados con la actividad de carga. Y en paralelo, con la empresa Becero, estamos trabajando en un plan con los locales comerciales y específicamente con los restaurantes, para poder generar el mismo plan de reciclaje, enfocado también en lo que es los envases, lo que es vidrios, plásticos, etcétera. Pero también, y es un aspecto muy interesante, es que estamos también trabajando en la recuperación de la fracción orgánica. La fracción orgánica es la que producen los restaurantes y es la que habitualmente se iba a rellenos sanitarios. Lo que estamos haciendo en este caso es llevar las plantas de compostaje para poder valorizar esa fracción orgánica para poder ser incorporada en el mantenimiento de áreas verdes, por ejemplo. Y todo esto, bajo este mismo enfoque de economía circular, es que nos debería llevar en la meta, a lo menos hacia el año 2030, poder elevar esta tasa de reciclaje, que ya hoy día está en el 8% llevando un 50% y hacia el año 2050, de manera similar a lo que sucede con las metas que tienen que ver con la reducción de huellas de carbono para que sea esto cero en el año 2050, la idea también es que tengamos cero residuos a relleno sanitario en el año 2050, que es un desafío importante porque implica también reducir el impacto en cuanto a huella de carbono, pero también el impacto del aeropuerto respecto de lo que es la materia de residuos. Perfecto. Bueno, y a propósito de este tema, ¿cuáles son los próximos desafíos en términos de sustentabilidad aquí en el aeropuerto de Santiago a través del trabajo que se está haciendo en Nuevo Pudahuel? Bueno, hay que mencionar que estos aspectos de hidrógeno verde y también lo que es manejo de residuos ya son un desafío importante para la comunidad aeropuerto de área porque no son temas que nosotros como Nuevo Pudahuel podamos controlar o desarrollar nosotros de manera única. Necesitamos ahí contar con el apoyo de la comunidad aeropuerto de área y eso ya es de por sí un desafío y bueno, estamos muy empeñados también en poder cumplir con eso. Pero también bajo este enfoque de poder reducir el efecto de la actividad aeropuerto de área y transporte terrestre, también nos tenemos que ser cargos de disminuir los consumos de energía y de agua. Específicamente el agua es un elemento que obviamente en el contexto actual y el contexto de Santiago es de primera importancia y el consumo de energía también es parte de los objetivos de reducción de huella de carbono. Entonces, en ambos casos estamos desarrollando también entre este año y el próximo procesos para poder a nivel de organización asegurar los procedimientos, los cargos, los roles y también los sistemas de control y gestión para poder avanzar en la disminución de estos consumos. Y esto es básicamente incorporar buenas prácticas bajo un enfoque de mejora continua en el sistema integrado de calidad. Y también respecto de este tema de la disminución de consumo de energía, también tenemos previsto avanzar en dos aspectos. El primero, obviamente tenemos que seguir avanzando en la definición de una política de electromovilidad. No todo va a ser hidrógeno verde, no todo tampoco va a ser electromovilidad. Ambos aspectos tienen que conversar y tenemos que tener una política clara para poder actuar al respecto y definir cuáles van a ser nuestras líneas de acción. Pero también esperamos avanzar también en desarrollo adicional en lo que es batería de proyectos fotovoltaicos. Hoy día el edificio, tenemos una planta fotovoltaica sobre el edificio T1. Ya hicimos los estudios y esperamos prontamente avanzar con el apoyo de la comunidad aeroportuaria en el desarrollo de servicios adicionales asociados a la electromovilidad, con una ampliación de lo que es el parque fotovoltaico de todo el aeropuerto de Santiago, que debiera ser alrededor de 11 a 10 veces sobre la planta que ya tenemos hoy día. Y también avanzar en lo que es la materia específica de lo que es agua, en avanzar en una mejor administración en cuanto a su producción, pero también avanzar en poder incorporar mejoras en su tratamiento que permitan su reutilización como parte de los procesos que se desarrollan dentro del aeropuerto. Ya que básicamente poder hacer mejoras en la planta de tratamiento para poder aprovechar y reutilizar el agua que se genera producto de dicho tratamiento. Entonces, eso es lo que en conjunto podría cerrar un poco los aspectos que queremos desarrollar como metas de largo plazo para dotar de una sustentabilidad al aeropuerto de Santiago, nuestro aeropuerto. John, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en este podcast del mes de julio contándonos todas estas novedades y cómo se está trabajando en la sustentabilidad aquí en el aeropuerto de Santiago. Un gusto. Estamos ahí disponibles para ustedes y un gusto y un agrado. Que estén bien.